Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi pequeño riconcito de internet Yo soy Paznas y esto es Super Mario Maker con vuestros niveles ¡Allá vamos! Aquí tenemos a Ryukyu con su The Treasure Tracker El busca tesoros Captain Toad me dijo que no utilizara el salto Así que vamos a probar a no utilizar el salto Vamos descendiendo Vale Y por aquí Vale Subimos Voy a intentar incluso no utilizar el correr Aunque yo no sé si esto lo ha tenido en cuenta Ya que Capitán Toad ni salta ni corre Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos No, tengo que correr, ¿no? Vale No lo sabía Que me dijo que no saltara Pero no me dijo que no corriese Pero vale Veo que tengo que correr Checkpoint Venga A ver Corremos, corremos Vale ¡Lol, lol, lol! ¡Lol! Me ha pillado en serio ¿En serio? ¿Really? Bueno Subimos por aquí ¡Uy! Que me pilla ese Bueno, pues ¡Ah! Ahora no puedo esperar a que se vaya Corre Corre, 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 corre Vale Vale, no tengo el traje Pero voy a seguir cumpliendo la norma ¿Eh? Vale, una vidaca Hola Por aquí Por aquí Por aquí Por cierto Aprovecho para anunciar Sábado A las 17.00 Como día de Splatoon ¿Vale? Quien quiera unirse Que se una Igual que el domingo A las 17.00 Habrá Mario Maker Que digo Mario Mario Kart Los sábados Habrá lo mismo Pero Con Splatoon Quien quiera que se una Por supuesto No se anula Mario Kart ¿Vale? Ya que He terminado Pokémon Pues Puedo poner algo nuevo No va a ser todos los días Pero los sábados Va a ser día de Splatoon ¿Vale? Y los domingos Pues día de Mario Kart Y como siempre Lo publico un día más tarde La hora sí que va a ser la misma ¿Eh? A las 17.00 Ah, vale Me he asustado Digo ¿Cómo cojo esa puerta? Vale Venga, Pedrolo ¡Lol! No se ha descolgado Se ha quedado ahí ¿Sin saltar esto? ¿Sin saltar? Yo creo que no se puede ¿No? Ah, sí Pues sí que se puede Corre, corre Pero ¡Lol! ¿Por qué no se descuelga De la liana? ¿Hola? Vale, estamos por aquí Y bájate Ahora Que no se bajaba De la liana ¿Hola? Por aquí que haya Solamente una vida Bueno No hace falta Que vaya por ella Vamos por aquí Vale Zona de bonus Monedicas Voy a acabar sin el traje ¿Verdad? Ah, no Aquí hay otro Ok Supongo que es por arriba Y calculando el salto Este rebote ¿No? Venga Vale, ahí está la meta ¡Lol! Pero me Me ha pillado ahí Bueno, he saltado Pero no cuenta Vamos ¡Lol! No se puede hacer Sin saltar ¿No? ¡Lol! Y voy a morir Voy a morir Porque ese salto Ya no lo hago ¿O es que es Tirándote desde aquí? Ah Era tirándose Desde ahí Vale Bueno He acabado sin Sin el traje De Toad Pero bueno Bueno ¿Qué pasa? ¿Qué le vamos a hacer? Buen nivel Me ha gustado mucho Por la temática De Capitán Toad Sin tener que Sin poder saltar Y esas cosas Ha estado muy chulo Porque hacer un nivel De Super Mario Sin saltos Es muy difícil Así que Pas nasa Props Y vamos a por otro nivelito A ver qué tal Aquí tenemos a Ricky Con sus saltos Y velocidad A ver cuánto hay que saltar Y cuánto hay que correr Vale Tenemos Mario New Super Mario Así que Podemos confirmar Que va a ser Difícil Vale Esto ya sé cómo va Sí, 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 sí Sí, sí Simba Bajamos No Suéltate Mario No me ha dado tiempo Idiota Se agarra la pared Cuando le da la gana Venga vamos Ahí Ahí Y ahí Vale Perfecto Y seguimos avanzando Bajamos Estrellita ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo? Supongo que le tengo que dar a ese Bloque de alguna forma ¿No? Pero la verdad es que No sé cómo hay que darle Ah bueno Desde aquí Le puedo dar Vale, vale, vale Yo cojo estrella No sé Están callos de estrella Pero yo creo que no hacen falta ¿No? A no ser que de aquí salga algo muy Vale, sí que sale algo muy Vale Y esto supongo que es la típica escalera De disparos Así que tengo que esperar Que se acabe la estrella Obligatoriamente Venga Vámonos Arriba 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 Ah, por aquí, ¿no? Vale Uh, qué susto Vale Puedo meter por aquí Sin problema Bajamos Vale Seguimos bajando Cuidado ahí Bajamos Y bajamos Vale Perfecto Checkpoint Vale Me mola tu rollo Ricky Checkpoint Algo go Checkpoints OP Vale Con cuidado Sabéis que esto lo tengo que hacer Agitando el mando Así que cuidadito Venga Por aquí Por aquí Y por aquí Y ya está Y ahora una estrella por aquí ¿No? O algo Otro gorro coptero Y otro gorro coptero Eh... No lo... No extrapolo No extrapolo Supongo que tengo que perderlo Venga Vale Florecica Lol Y faileo ahí Faileo y me ha costado la seta Vale Cosas Vale Aquí hay una puerta que supongo que es de reinicio ¿No? Vale Hay que repetir El proceso de Los Cacharros estos Como se llame Jejeje Es Un proceso Complicado Venga A ver Ahí Ahí Y ahí Vale Eh... Supongo que si me quedo en ese huequito muero Así que tengo que subir ¿No? Venga Piquiti 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 Y piquiti Vale Vamos a ir por las monedas Tengo que elegir camino ¿Verdad? Vamos por el medio Vale El peor de todos Podemos confirmar Jejeje Que es el peor de todos Uf Bueno si... Lol Claro Están ahí los choncadenas Vale 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 Estamos de nuevo en esta zona Y vamos a ir por arriba Que es donde están las florecicas Que son dos Dos golpes Pero si nos... Vamos por aquí Y nos alejamos de los chonc Ya podemos venir Sin riesgo de fuego Ahí está Y encima aquí había un checkpoint Yo siempre muero antes de los checkpoint Vale Podemos avanzar Monédica Vale O sea que si fallo en coger una moneda ya Significa la muerte Vale Monédica 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 Perfecto Perfecto Este tipo de niveles me gusta Son... Requieren cierta habilidad Pero no habilidad extrema Ahí está Pa 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 Uh Esto nunca se me dio bien Seguramente muera aplastado Seguramente muera aplastado No hay nada Vale Vale Si es solamente hacer esto No pasa nada Que hay aquí abajo Supongo que nada No es por si tengo que subir Vale 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 Boss fight Boss fight final LOL Venga Muere 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 Aunque no lo creáis Bowsie me está ayudando Le está dando caparazonazos a su padre Muere Muere Hombre Habiendo un millón de flores Pues la verdad es que no me da miedo La boss fight Ni me parece tediosa Aunque Bossy ¿Qué hace aquí? Venga para afuera Hombre Venga para afuera LOL Venga para afuera LOL Venga Fuera 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 Lo voy a matar Por pesado Lo voy a matar Venga Fuera 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 Venga Bossy Toma Es más fácil matar a Bossy Con los pisotones Que con el fuego Porque Los pisotones son tres Y el fuego Son un montón Buen nivel Mejor persona Pass Nash lo aprueba Y Mando de dos ya Menudo Menudo día de approves Vamos 12 minutillos de vídeo O vamos a hacer otro nivel Si Si Venga A ver Por cierto me están escaseando de nuevo Oh Hemos subido a 84 suscriptores Me he llevado la sorpresa esta mañana Porque tenemos 82 ayer Lo he visto hoy De repente 84 Así que muchas gracias Por todos aquellos que os suscribíais a mi canal Me siento muy halagado Y bueno Vamos a por otro nivelito Shell Jumping 2 De Jorge Jorge dijo Que este nivel No tenía nada que ver Con Con el De rebotar Así Así que vamos a ver Si es cierto o no Supongo que tengo que hacer el spin Tengo que hacer el spin Y claro Con este mando Ya sabéis lo que pasa Que lo podéis hacer Pero Si son spins ajustados Que hay que calcular bien Es difícil Cultoso Vale Me estoy viendo Que voy a poder llegar Pero no voy a poder Volver Volver Ah pues si que he podido volver Vale 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 Me mola Vale ya esta Por cierto Mira que pasa si me acerco Doy miedo Puedo contar una historia de miedo así Era una noche No se que No se cuanto Vale no se Estoy un poco loco No por hacer el payaso Estoy de buen humor Que pasa Que pasa Venga Nuevo record Me ha gustado Pasarlo a prueba También Por que no Si venga Vamos a tirar la casa por la ventana Por que Pues porque es una pequeña cosa de habilidad Que se puede hacer Y si lo haces Te llevas el nivel Me gusta si Me gusta este tipo de niveles Vamos a hacer otro entonces No Vamos con este nivel De Jesucristo Perdón De Jorge Llamado Mario Metro Bros Es funny Perdón por la broma Esto es un champiñón Me mola el pixel art Yo no se hacer nada de esto Supongo que no es tan difícil Pero yo no se hacerlo Vale Supongo que hay que bajar por aquí Vale A ver Venga Baja ahí hombre Suelo tengo Osea que Y ahí arriba Llego si reboto LOL LOL Vale Volvemos aquí Y a ver si no me troleara Al pinchito Estamos aquí Venga sube Yep Vale Ah vale aquí no hay nada LOL LOL Vale Este es un bloque Que lo puedo coger Con nuestro amigo Tortugo Venga Koopa Quedo ahí Se tic tac para mi Ahí está Y ahora Ah es que sin la De hecho sin la seta No puedo coger esto Comprendo Cuidado Vale Y sin la seta No puedo liberar Este bloque P Bueno este bloque P Malditos youtubers Se llama pulsador Venga Pues vamos a traer A nuestro amigo Tortu Ahora lo malo va a ser Que tengo que traerlo Junto al Poe Porque si me alejo demasiado Se va a reiniciar Y ya no puedo subir allí Porque no hay No hay más setas Ah vale Bueno no No vale Quieto Quieto Vale ya está liberado Así que puedo bajar esto Poner esto aquí Y me puedo ir Por aquí Por algún motivo Es que no sé lo que hay Vale Tengo que explorar Por aquí abajo ¿Qué hay? De ahí sale algo Salen cascos Y ya no puedo coger los cascos Porque cae Cae esto Bueno pues Iré por aquí Ha desaparecido Todos los bichos Que había por aquí Uh que susto Creí que me iba a matar Lol Y he perdido el Poe Me he quedado sin Poe Vale Aquí hay un checkpoint Vale Pidacas gratis Vale Muy bien Por el reto de 200 Marios Y esto Bueno pues Si vamos por aquí así No nos hace falta el casco Ya que no lo hemos podido conseguir Hay que buscar La ruta alternativa Venga Vale Voy subiendo Uh cuidado 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 Vale aquí arriba Cuidado Lol Venga Pichito Lol Me caí Por lo menos no he caído encima de un fuego Que ya es mucho decir Que hay aquí arriba Nada ¿No? Encima Lo peor es que no hay nada Tanto lío para nada Vale Vamos a bajar por aquí Si no están los pinchitos ya Vale no están Pero hay que esquivar ese Bueno no En realidad no hay que esquivar Aquí hay flor Hombre Aquí hay flor Jeje Vale tenemos un Bowser Que no nos va a dar mucha lata Porque está ahí atrapado Así que Lo podemos matar gratuitamente Yo creo que para que se manteca La música de De la boss fight Hay que ponerle la música A Bowser Creo Así mientras Bowser está en pantalla La música de la boss fight Está activa Ahí está Cuidadito Cuidadito Porque la música está En este punto Pero si la pones en Bowser Puedes escucharla todo el rato Vale Ahí sale un casco Y de aquí sale El power ¿Verdad? El volador Vale Pues Dame otro Dame otro Dame otro Hola ¿No me da otro o qué? Lol Pero si no lo puedo coger Vale un momentito Vale ya estoy Y ese casco No lo puedo coger Bueno lo tengo que coger Con el Gorrocoptero Lol Me he comido eso sin querer Vale Ahí está Y ahora ya con el Gorrocoptero Baja Con el Gorrocoptero Ahora sí que me puedo coger Me parece correcto Y ahora ¿Qué hago? ¿Ahí hay algo? No Aquí Tampoco Supongo Supongo necesito el Poe Para matar a ese bicho Pero tengo que volver hasta el principio Por el Poe Lol Ahora sin el casco No puedo pasar Vale Pues voy a cortar Porque ya sabéis hasta dónde voy a ir Y bueno no No es divertido verme hacer todo eso Así que ahora volvemos Vale El Poe No se ha reiniciado Así que no está allí Y entonces lo que estoy es muy atascado Porque No puedo avanzar A no ser que me meta así así No Pues no sé No sé Lo que hay que hacer A no ser que me pueda meter por esta tubería Que lo dudo Tampoco He usado a ese bicho No Y encima se me ha caído el tiempo Pues No sé Ese bicho no se mata sin un Poe Y entonces tendría que reiniciarlo todo Por no haber traído el Poe desde Desde el principio Vale Ahí está eso roto ya Y voy a coger un helicóptero Y me largo Porque a lo mejor me va a hacer falta el helicóptero Y luego voy a tener que reiniciarlo Así que venga Escupe uno Y también voy a coger un casco Como es evidente Y bueno He tenido que reiniciar el nivel dos veces Porque uno A la vuelta Luego aparecía un cañón Donde no debía Y no me dejaba volver Así que bueno Eso no me ha gustado Jorge Y además supongo que encima Aquí está el final Pues vaya tela Vale Se ha lagueado Porque supongo que has hecho Que haya muchas cosas y tal En fin Gran nivel Hasta que hiciste la gracia del Poe Jorge Así que Iba muy bien Iba muy bien Iba muy bien Pero lo has leado al final Con lo del Poe Haciéndome repetirlo Así que nada Último nivel de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si ha sido así Ya sabéis Dejadme vuestro like Podéis comentar Que os ha parecido Comentarme lo que queráis Mandarme más niveles Porque los necesito Y creo que poco más Podéis entrar en mi página De askfm Barra paz Barra bajarnash Creo que es Y hacedme preguntas Para el especial Si algún día llegamos A 100 suscriptores Donde haré sorteos De Pokémon Interesantes Nada más Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!